El grupo de hoy, maravilla Todos a bailar, pájaro, cumbia, vuelan hey, hey, hey La cumbia está buena, buena hey, 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 hey Vamos todos a bailar, hasta enloquecer, todo mundo a cantar, esta rica cumbia Hey, 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 vamos todos a cantar, pájaro, cumbia Todos a bailar, pájaro, cumbia, todos a gritar, pájaro, cumbia Báilala, siente la cántala, gózala, báilala, siente la cántala, gózala Pa, 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 pa Todo mundo hablando de pájaro, cumbia, uno, dos y tres, bailando todos Uno, dos y tres, bailando todos Todos a bailar, pájaro, cumbia, vuelan hey, hey, hey La cumbia está buena, buena hey, 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 hey Vamos todos a bailar, hasta enloquecer, todo mundo a cantar, esta rica cumbia Hey, 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 vamos todos a cantar, pájaro, cumbia Todos a bailar, pájaro, cumbia, todos a gritar, pájaro, cumbia Báilala, siente la cántala, gózala, báilala, siente la cántala, gózala Pa, 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 pa Todo mundo hablando de pájaro, cumbia, uno, dos y tres, bailando todos Uno, dos y tres, bailando todos Todos a bailar, pájaro, cumbia, cumbia, unity la cántala, gózala, y once y tres, bailando de ti Todos a bailar, pájaro cumbia, vuelan hey, hey, hey La cumbia está buena, buena hey, 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 hey Vamos todos a bailar, hasta enloquecer, todo mundo a cantar Esta rica cumbia, hey, hey, tara, hey, hey Vamos todos a cantar, pájaro cumbia Todos a bailar, pájaro cumbia Todos a gritar, pájaro cumbia Báilala, siéntela, cántala, gózala Báilala, siéntela, cántala, gózala Pa, 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 pa Todo mundo hablando de pájaro cumbia Uno, dos y tres, bailando todos Uno, dos y tres, bailando todos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.